... Venimos a presentaros una representación de humor cofrade... ...creada por Antonio Garrido y Ángel Garrido... ...que tendrá lugar el sábado, día 11 de marzo... ...a las 8 y media de la tarde en la Estación de Madrid... ...un espectáculo donde no nos faltarán las risas... ...el ingenio y la emoción... ...ahora el hermano mayor Ramón Martín... ...de la Hermandad del Nazareno nos va a explicar... ...un poquito más sobre este evento. A la Hermandad del Nazareno es agradecer al excelentísimo ayuntamiento... ...y a todas las concejalías que están implicadas... ...la gran colaboración y bueno, la ayuda tan importante... ...que nos han ofrecido desde que hablamos con ellos... ...desde que les planteamos esta posibilidad... ...y la verdad que todo ha sido ayuda... ...todo ha sido facilidades para que podamos llevar a cabo... ...esta importante obra de teatro en Linares. Creo que tenemos la suerte de que Linares va a poder disfrutar... ...de algo que es muy importante... ...porque esto es algo que está súper demandado. Puedo decir que Sevilla lo ha organizado a través del Consejo General... ...Hermandad del Cofradía y en una semana y poco ya han vendido 7.000 entradas. O sea que creo que es un espectáculo muy importante... ...que Linares va a tener la suerte de ser el que lo traiga a la provincia de Jaén. Hoy por hoy en la próxima cuaresma sólo está cerrado Linares... ...con lo cual si alguien quiere disfrutar de un espectáculo de Cofradía... ...que lleva seis temporadas emitiéndose... ...y que la verdad tiene visualizaciones a través de YouTube enormes... ...bueno pues va a ser Linares... ...el que quiera ver este espectáculo hoy por hoy tiene que venir a Linares. Linares va a poder disfrutar de tener aquí a todos los conciudadanos... ...con provincianos de Jaén y de donde quieran venir pues con las puertas abiertas... ...porque bueno ya sabemos todos que Linares es una ciudad que acoge... ...y Linares es una ciudad siempre abierta... ...y bueno creo que los linareses tenemos que trabajar y luchar por nuestra tierra... ...y tenemos que intentar traer las cosas importantes a Linares. Y cuando se presentó esta oportunidad pues la hermandad no dudamos... ...porque si hay algo importante también es que nosotros hemos tenido la suerte... ...nosotros no somos productores ni nosotros no nos dedicamos precisamente... ...al tema este de los espectáculos tanto musicales como teatrales... ...no es nuestra situación, no es nuestro trabajo. Pero para eso tenemos aquí empresas muy importantes a Linares como es la de nuestros socios CEDIN... ...a los cuales le estamos agradecidos porque en el momento que se contactó con Paco... ...todo ha sido también muchísimas facilidades... ...Paco se ha encargado de gestionarlo todo... ...y la verdad que ha conseguido que venga este espectáculo a Linares... ...que creo que va a ser un éxito total. Os puedo decir que después de barajar muchísimos sitios... ...hemos decidido que sea la estación de Linares estación de Madrid... ...por la capacidad para poder meter a las personas... ...porque como os digo la idea es que vamos a meter a muchísima gente... ...porque es lo que está demandando este espectáculo... ...entonces teníamos que buscar un sitio que entrara la mayor cantidad posible... ...de gente que no se quede a nadie sin poder disfrutar el espectáculo. El Teatro Cervantes todos sabemos que es precioso... ...todos sabemos que es muy bonito... ...pero tiene el inconveniente que tiene muy pocas plazas... ...entonces con 500 plazas no podemos hacer nada... ...que es lo que tiene 550 o algo así... ...que es lo que tiene el teatro... ...entonces con eso no podemos extraer estos espectáculos... ...porque son espectáculos muy costosos... ...como para hacerlo nada más que para 500 plazas... ...tenemos que poner una entrada que eso es prohibitivo... ...no para Linares sino para cualquier sitio... ...entonces después de estudiar mucho... ...pues hemos decidido que sea ahí en la estación de Madrid... ...para intentar eso... ...que meter la mayor gente posible. El día será el 11 de marzo... ...como ya veis en plena cuaresma... ...con lo cual creo que es el momento ideal... ...porque luego traer un espectáculo cofrado... ...fuera del acuarema pues... ...pues la verdad que no lo veo... ...pero bueno... ...creo que el momento oportuno era este... ...Linares estuvo atento... ...para ser de los primeros en contactar... ...de hecho ya habíamos contactado antes... ...que presentara lo del consejo... ...lo que os he explicado antes... ...Linares ya había contactado con ellos... ...entonces bueno pues... ...creo que es una aventura que estamos dispuestos a asumir... ...y que creemos que va a ser muy 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 bueno para Linares... ...porque ya os digo que vamos a intentar... ...que se meta la mayor cantidad de gente posible... ...porque esto es un espectáculo que se va a hacer en Linares... ...pero está abierto a toda la provincia... ...con lo cual aquí una ciudad tan hospitalaria como Linares... ...siempre tiene los brazos abiertos para todos los que nos visitan... ...deciros que la venta de las entradas va a ser a través de Enterticket... ...o sea, a través por internet... ...en Punto Dip, en la calle Viriato... ...que todos conocéis... ...y luego también en Burladero... ...en Burladero que es la... ...bueno, un establecimiento un poco cofrade... ...precisamente en la ciudad que es muy conocido... ...y allí en estos tres puntos van a estar las entradas... ...las entradas van a estar a un costo... ...habrá unas primeras 100 entradas... ...quiero recordar que son a 25 euros... ...que son las entradas un poco más cercanas... ...las más cercanas al escenario... ...y el resto, todas las demás... ...con asiento libre ya que conforme vayan llegando... ...a 15 euros... ...como veis no es un espectáculo que salga caro... ...viendo los espectáculos que... ...el precio de los espectáculos que nos estamos acostumbrando a mover... ...y bueno, creemos que es un precio asumible... ...que nos vamos buscando que sea muy caro la cosa... ...para que pueda ir la mayor cantidad posible... ...y que para cualquier bolsillo sea asequible... ...y poco más, ya lo único eso es recargar las gracias... ...tanto a CEDE como al excelentísimo Ayuntamiento de Linares... ...por todas las facilidades que nos han dado... ...por el trato que nos están dando... ...que recibimos de ellos... ...y como digo, por todas las facilidades que estamos encontrando... ...esto es claro, el que no conoce este espectáculo... ...esto se trata de... ...son... ...normalmente lo que vienen haciendo son es que... ...que hacen... ...7, 8, 9 capítulos... ...durante la cuarema... ...son espectáculos de a lo mejor... ...vamos... ...capítulos de... ...de... ...3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y pico... ...depende... ...y los últimos años han ido creciendo... ...porque con la demanda tan fuerte que había de... ...de ver el espectáculo... ...ha ido creciendo... ...pero son pequeños cogiendo cosas de los... ...de los típicos de los cofrades... ...pues ellos lo han convertido al humor... ...por ejemplo... ...si veis uno de ese... ...yo creo que si salimos... ...esto viene a ser de un esque que tienen ellos... ...en el que... ...bueno pues como todos sabemos los cofrades cuando llueve... ...estamos que... ...que salimos, que no salimos, que deja de llover... ...pues ellos tienen un esque precisamente de eso... ...en el que... ...va cambiando el tiempo... ...y sale el hermano mayor con el diputado mayor de gobierno... ...a la altar... ...decile a todos los hermanos que están allí en la iglesia... ...mirad que se ha reunido la Junta de Gobierno... ...y hace muy mal tiempo... ...y no salimos... ...pero hemos visto una nube por... ...un clarillo por allí... ...y yo creo que si salimos... ...bueno pues con eso... ...ellos hacen un esque... ...que la verdad que es hilarante... ...porque... ...es muy... ...es muy gracioso... ...y va con eso... ...va con el tema de los costaleros... ...con algún sindicalista que se le mete en medio de... ...de los costaleros... ...o sea... ...con eso en ellos lo que han hecho es crear una obra de teatro... ...con todos los esquees que tienen... ...han creado una pequeña obra de teatro... ...pero ya te digo... ...que son... ...las situaciones cofrades llevadas al humor... ...no sé... ...nosotros creemos que... ...el... ...espacio que hay allí... ...al menos entrarán unas 4.000 personas... ...eh... ...si lo llenáramos pues... ...encantado... ...pero si no... ...bueno pues... ...esperamos que cuanto más mejor... ...porque... ...se trata de eso... ...porque si no... ...si no conseguimos gente... ...pues el costo ya se nos va... ...vale... ...entonces bueno... ...esperamos que... ...que al menos... ...esperamos que... ...como mínimo haya unas 2.000 personas... ...casi seguramente. ...kamera. Gracias por ver el video.